Obvio. ¿Quién no lo conoce? ¿Quién es? Amadeus Yado. Si le tuviese ahora mismo aquí, mira, como en la foto, ¿qué le dirías? Uff, no le digo nada, se la chupo. ¿Estás joking, Salva? ¿Pero tú estás joking? No le digo nada, no le digo nada, se la chupo. ¿Pero tú estás fucking joking o qué es lo que? Pero tú estás joking. Gracias, Frentonero. Dark rice a po' perro, dark rice a po' perro. Pero, pero, ¿estos bros?